Quiero estar contigo, con Dios te lo pido, casa te quisido, ya no te quiero DJ Ronaldo, el original La veo, que es tan bonita, por ahí tan salita Con ese singulito, bailando en la partida Se pone caliente, cuando escuches que te veo Y yo también me vuelo caliente, si lo veo Que es tan bonita, por ahí tan salita Con ese singulito, bailando en la partida Oye, lo que mira, baila, 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 baila Báilame, baila, baila Oye, lo que mira, baila, baila, baila Aguantar todo el mundo bailado Aguantar todo el mundo bailado